Mira cuidadosamente, Jeremías. ¿Qué es lo que ves? Veo un almendro. ¿Y en qué estación se encuentra? Está listo para madurar. Has visto bien. Al igual que este árbol que tiene prisa para madurar, Dios también tiene prisa de que divulgue su palabra. Es hora de que comiences a hablar. Levántate y dile a la gente todo lo que te he ordenado. ¿Quién es usted? Es la hora, Jeremías. No. No, soy digno. Soy un simple hombre. Es la hora. No. 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 No.